¡Hola amigos de Canal 13! Bienvenidos a Esteban de Mekum. Hoy abrimos nuestro libro para averiguar qué es una jacatón y para eso estamos en Más Salud por Colombia en la Universidad El Bosque. Una jacatón es una maratón de diseño y creación de soluciones innovadoras en diferentes campos. Esta jacatón, por ejemplo, se centra en resolver problemas relacionados con la salud y usualmente estas soluciones deben tener base tecnológica. Es por eso que los estudiantes se reúnen con personas que tengan diferentes habilidades para sacar un producto mínimo viable y exponerlo frente a los jurados. Las jacatones son espacios muy innovadores y de mucha creación porque los estudiantes se reúnen con personas que son mentores y les explican cómo pueden hallar la solución de la manera más rápida posible. Las jacatones además tienen extensiones diferentes, pueden ser de un día, de dos días o hasta de una semana. Todo para presentar una solución con base tecnológica que pueda resolver algunos de los retos presentados en este concurso. El Bosque es un espacio para reunirnos, es un espacio para conectar personas, para conectar estudiantes, docentes, investigadores, para conectarnos con la empresa, para conectarnos con emprendedores, para conectarnos con la comunidad y con el sector público porque juntos podemos mejor solucionar los desafíos que tiene este país. Para eso es este espacio. Bueno, la alianza para esta jacatón Salud por Colombia surge de nuestro gran programa Se Emprende, en donde tanto Afidro como la Universidad del Bosque hacen parte de nuestros aliados. Este es uno de los varios eventos que estamos desarrollando pre-apertura de la sede Se Emprende, que tendrá como foco temático salud y educación. Bien, los retos son muy amplios y todos tienen que ver con la sostenibilidad del sistema financiero de la salud en Colombia. Nuestros hackers están en este momento buscando soluciones a esos retos y pues están tratando de acotarlos para buscarle las mejores soluciones. Tenemos una misión muy importante y es explicar las diferentes herramientas que pueden utilizar en las diferentes fases del desarrollo, desde el reto hasta la solución del mismo. Hay un tema que llamamos polinización y evitamos hacerla y es no contaminar a los grupos, a los equipos con nuestras ideas para tratar de no sesgarlos. Entonces nuestra misión básicamente es enseñarles cómo deben usar las diferentes herramientas en el desarrollo de las soluciones a esas problemáticas. Bueno, a nosotros nos gusta trabajar con Design Thinking, es aprender empáticamente sobre un problema. Nos empatizamos, nos informamos, luego hacemos una especie de prototipado y empezamos a trabajar juntos. Si no tienes conocimientos en programación, digamos que en los hackatones no es una gran dificultad. Por lo general podemos utilizar Mac Apps, que es algo más visual de cómo se va a ver la aplicación al final, cuáles son las funcionalidades que va a tener y ya las especificaciones que las puedes desarrollar más adelante. Las hackatones tienen varias fases. La primera es el conocimiento del problema y de los retos a resolver con la solución tecnológica. Luego viene la fase de desarrollo, en donde los participantes trabajan en maratón para programar su solución. Finalmente, el elevator pitch o discurso del elevador. En este punto, los participantes tienen que hacer un discurso pequeño pero impactante, que logre vender la idea en minutos. Por eso se le llama discurso del elevador. Y aquí es donde los jurados definen el ganador de la inversión para desarrollar con más detalle la idea. Bien, la metodología del elevator pitch es una herramienta para presentar ideas en un corto tiempo, generando un alto impacto y en cualquier momento y en cualquier espacio. Presentar una idea es muy importante, puede estar muy bien desarrollada, muy bien concebida, pero si no la sabemos vender adecuadamente, pues la idea se va a perder. Una hackatón es una experiencia que no se pueden perder, así que estén muy pendientes de todas las noticias para que puedan inscribirse al próximo y vivir la experiencia que fortalece trabajo en equipo y diseño de soluciones. Chao amigos de Canal 13 y nos vemos en el próximo Bae Becum.